Un saludo cordial para toda la ciudadanía gironense, gracias por este espacio que nos brinda visión al sur. Vamos a tratar de hacer un informe mensual, pero en esta oportunidad vamos a resumir un poco las actividades que hemos podido cumplir en este inicio de gestión, es decir, en estos tres meses iniciales como concejal del gran municipal de nuestro cantón. Dentro del Consejo Cantonal se ha determinado que mi persona pueda continuar dentro de la presidencia de la Comisión de Legislación, en lo cual vamos a detallar algunos trabajos que hemos podido realizar conjuntamente con el resto de compañeros concejales. De igual manera, también estoy como presidente de la Comisión de Centro Histórico y empezaré con esta, porque en esta, por el momento, no hemos tenido bastantes proyectos que analizar dentro de la Comisión. Es así que recién en la última semana se pudo aprobar ya un primer proyecto, que es del señor Luis Fernando Chuchuca, quien había tenido un proyecto de construcción menor, pero en el transcurso de la obra se determinó que debían aprobar un proyecto de construcción mayor, es el único que se ha aprobado dentro de la Comisión de Centro Histórico, lo que abarca el centro cantonal. Los otros están en camino y todavía no se han podido aprobar como presidente de la Comisión de Patrimonio. En lo que corresponde a la Comisión de Legislación, más allá de estar como presidente, como legislador en sí, el 27 de mayo procedí a presentar una reforma al reglamento de uso de los escenarios deportivos de nuestro cantón, de los escenarios deportivos municipales, sobre todo en el artículo 3, que corresponde al tema administrativo de cómo proceder para las reservas de los escenarios deportivos, y el artículo 19 en referencia al arriendo de la cancha sintética. Allí, pues, en la administración anterior tuvimos algún error, estaban considerados otros valores, y creíamos conveniente de que se debía modificar porque no teníamos el fundamento técnico como para estipular ciertos valores. Es así que en el Coliseo, antes la jornada de arriendo costaba un dólar, perdón, el 1% del salario básico unificado, sin embargo, para la cancha sintética se había puesto un valor más alto, ahora está el 2%, el 2% del salario básico unificado, antes creo que estaba el 3% o el 4%, no estoy con el dato claro, ahora quedó estipulado el 2%, entonces tiene un marco lógico, en el Coliseo es un espacio más pequeño, entran menos deportistas, en la cancha sintética entran más deportistas, entonces, sí, tenía que existir una diferencia, pero no una diferencia demasiadamente grande. Y así también se ha definido, incluso con el resto de compañeros concejales, se definió de que se pueda contratar estrictamente por horas, y ahora, pues, ya la gente puede acceder a ese servicio, incluso a un valor menor. En este caso está estipulado que la hora de contratación sea el 1.5% del salario básico unificado, que no llega a los 6 dólares 50 centavos para 18 deportistas que entran en la cancha sintética, creemos que es un valor accesible, como para seguir creando esa cultura de pago por este tipo de escenarios deportivos que, pues, se han impulsado desde el GAT municipal. Eso se tramitó a través de la Comisión de Deportes, y luego pasó a la Comisión de Legislación, y se tiene ya aprobado ese reglamento. Asimismo, por pedido, pues, del señor alcalde, se hizo una reforma a la ordenanza que regula la planificación, más bien determina el plan social de regularización, adjudicación y titularización de tierras en el Cantón Girón. Esto tomando en cuenta que el señor alcalde, bajo su potestad, decidió y definió, hizo una resolución de que los trámites de bienes mostrencos, sobre todo como se le conoce, pasen a su despacho. La ley lo faculta. Entonces, inmediatamente solicitó que la Comisión de Legislación haga las modificaciones respectivas, porque antes estaba considerado el rol de los concejales dentro de la Comisión de Bienes Mostrencos. Entonces, se hizo un análisis, una revisión completa de esta ordenanza. Incluso se modificó algo en el tema administrativo. Se revisó el Código Administrativo, una nueva ley que está ya en funciones, dentro de lo cual había una modificación en el asunto de las publicaciones, que siempre, pues cuando alguien se va a adjudicar, tienen que hacer publicaciones en la prensa. Este nuevo Código Administrativo determina algunas variantes, entre una de ellas que no necesariamente sea lo que es la prensa escrita. Se lo puede hacer incluso a través de otros medios. Entonces, eso está ya regularizado en esta ordenanza. De igual manera, se hizo también ya, luego de, en la administración anterior, se aprobó en primer debate la ordenanza que regula y controla la gestión de facultades en el desarrollo de actividades turísticas en nuestro cantón. Y, pues, con los nuevos concejales, los que hemos tenido la oportunidad de estar nuevamente, se hizo una nueva revisión de esta ordenanza. Y ya está aprobada en segundo debate, tomando en cuenta de que hay algunos servicios turísticos que sí requieren estar considerados como tales y ya necesitaban tener los permisos respectivos en nuestro cantón. Es una ordenanza en la cual, pues, sobre todo los restaurantes tienen la potestad de seguir sacando los permisos a través de la Comisaría Nacional o, adjudicarse, o más que adjudicarse, acreditarse como servidores turísticos que si bien tienen que pagar un impuesto en el GAD municipal, que no es nuevo, es más bien una competencia que antes los restaurantes, que antes ya tenían como servidores turísticos, lo pagaban en el Ministerio de Turismo. Ahora es una competencia que le corresponde al GAD municipal, pero que tiene sus ciertas ventajas. Uno de ellos, el tema de horarios, si usted saca ante la comisaría, pero que no le permiten más allá de 10 de la noche o 12 de la noche. Como servidor turístico puede usted brindar un servicio de comida, les doy un ejemplo, todas las 24 horas. Hay algunas otras facilidades que se les brinda al ser considerados como servidores turísticos y no solo los restaurantes, también pueden estar los bars y otro tipo de negocios. En los últimos días, también por pedido del señor alcalde, se revisó lo que corresponde a la ordenanza en términos generales, digamos la regulación del plástico de un solo uso, que incluso este 31 de agosto se tuvo la socialización de parte delgada provincial. Es una ordenanza que como Consejo Cantonal, como Comisión de Legislación, con todos los compañeros concejales que somos parte de esta comisión, los 5, hemos realizado algunas observaciones, porque la idea es buena, la idea es buena de erradicar cierto tipo de plásticos de un solo uso, sobre todo el Pomex, me parece que es el nombre exacto, estos, los vasos, los platos, esa es la principal tendencia, no tanto a las botellas, porque las botellas sí tienen el factor reciclaje, pero los otros, los desechables, generalmente, no tienen reciclaje, y entonces son los que más contaminan. La idea es buena, la idea es buena, pero no le vemos tan funcional, porque se está imponiendo, se está yendo a hacer una ordenanza desde el GAT provincial, y sin embargo se les da todas las responsabilidades a los GAT locales, a los GAT municipales, entonces no creo que entidades pequeñas como los GAT municipales puedan entrar a pelear, digamoslo así, con las grandes industriales que producen estos productos industrializados, de tal manera que les hemos hecho llegar ya, mediante oficio al propio señor prefecto, doctor Sia Cúperes, de algunas observaciones que debe ser un poquito más asentado a la realidad, y que el GAT provincial tiene que acceder a algunas responsabilidades, como para que esto sea funcional en términos generales. Más o menos eso es lo que hemos venido cumpliendo dentro de nuestras comisiones, y lógicamente que los concejales nos hemos involucrado, incluso debemos ser gratos, el señor alcalde por primera vez está delegándonos algunas reuniones, algunas funciones en las cuales él no puede ir, pues nos ha pedido que le podamos acompañar a algunos eventos, uno de ellos justamente la socialización de la ordenanza de plásticos, de la regularización de plásticos de un solo uso. En la siguiente oportunidad creo que tendremos tiempo ya para ir adentrándonos en las otras actividades que hemos podido cumplir, y en lo que podamos seguir cumpliendo dentro de nuestras funciones, insistimos, dentro de la presidencia de las comisiones que tenemos. Un gusto, un agrado, siempre vamos a estar atentos también a ayudarle a la ciudadanía, a la población, cuando se den cita a las oficinas del Garda Municipal. Gracias y estaremos nuevamente con ustedes.